Cuando la conocí, era alguien sin ver Nunca, no, nunca apareció ya Sin ninguna cara artificial Sin ninguna cara artificial Y fue simple y clara como el agua al brotar Con su cabello siempre en forma natural Nunca se interesó por ningún comentario De la sociedad No preguntes por qué me encantó tanto su ser Era la clase de mujer que esperaba conocer No causó ningún problema por su sencillo proceder Pero cambió Después encontré este ser con una plaza en su piel Cambió yendo a la disco Sintiendo un sesno Criticando el momento Su intelecto cambió Viendo a todos fuera y bajo De su círculo social Cambió sintiéndose estrella Del rock and roll Haciendo todo lo que aún ya criticó Viendo a todos fuera y bajo De su círculo social Cambió yendo a la disco Cambió yendo a la disco Sintiéndose snob Criticando el momento Su intelecto cambió Viendo a todos fuera y bajo De su círculo social Y no lo pude resistir Más Y no lo pude resistir Más Más